Hola, hoy me gustaría hablarles de un tema muy importante que es cómo educar en las nuevas tecnologías porque es una parte también importante. Sabemos que las nuevas tecnologías se han creado para ayudar a la sociedad, para tenernos más informados rápidamente, para también transmitir hábitos educativos, para formar, pero también vemos que los jóvenes hoy en día no saben utilizar estos medios de comunicación. Es por eso que nos encontramos ante un fenómeno social que se ha dado en estos días que es el cyberbullying, que es definido como el acoso que ocurre a través del internet. En este caso hablo no solamente de las redes sociales, sino también a través de los videojuegos, del uso de los teléfonos móviles, en donde los jóvenes con mucha facilidad mandan mensajes amenazando, acosando a las personas y en muchas ocasiones tampoco se sabe quién es quien envía, no se sabe quién es el que está acosando, quién es el victimario, quién está ejerciendo la violencia psicológica o emocional sobre la otra persona. Es importante que los padres de familia se mantengan al pendiente de qué medios de comunicación utilizan sus hijos, qué páginas de internet abren, con quién se frecuentan, con quién hablan a través de las redes sociales, porque de esta manera es como ellos se van enganchando en algo que se convierte en una adicción. Tanto la víctima como el victimario son personas que carecen de autoestima y por lo tanto constantemente están buscando sentirse en un ambiente como de aceptación. Por eso acceden a varias cosas como es sentir que les hagan algunas burlas, que no lo platican con nadie más, que también esto es parte de este bullying que ocurre a través de las redes sociales, porque creen que en vez de ayudarlos o de que hubiera alguien que los pueda apoyar, los lastiman. Yo creo que esto es un llamado muy importante a las autoridades, no hablo del gobierno, sino más bien a los padres de familia, las escuelas y toda la gente con la comunidad educativa para que puedan estar al pendiente de todo lo que se maneja a través de los medios, los teléfonos, las redes sociales y el internet en general. Así es que yo los invito a que como padres de familia nos mantengamos al pendiente de lo que es la educación a través de las nuevas tecnologías y que sobre todo fomentemos en los jóvenes una cultura de respeto y de armonía. Informo para johnfluyo.com, Luz Flores. ¡Gracias!